¡No es un lujo, es un derecho! ¡Uh! ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo, es un lujo. ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo! ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo. ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo. ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo, es un lujo! ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo! ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo! ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo, es un lujo! ¡No es un lujo, es un lujo, es un lujo, es un lujo, es un lujo. ¡Gracias! 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 Compañeros, el 10 de mayo de 1972 fue aprobada la ley que permitía la creación de la Universidad de Málaga, una universidad pública, garante de la igualdad de oportunidades, que abría las puertas de 100 futuros tantos y inalcanzables para muchos ciudadanos de Málaga. Es inadmisible que una situación complicada o un error cometido a los 18 años pueda condicionar irreversiblemente el futuro personal y laboral de un compañero que carezca de recursos económicos. Es injusto e inmoral. El sistema universitario es un servicio público y no podemos dejar que el Estado, supuesto garante del mismo, convierta eso en un negocio que se fundamente en criterios exclusivamente económicos y de rentabilidad a corto plazo. Todos los que formamos parte de la Universidad debemos mantenernos unidos contra estos ataques, que no solo recortan derechos y puestos de trabajo, sino que también atacan en las formas, tratando de secretar al profesorado, al PAS y a los propios estudiantes. ¡La educación no se vende, se defiende! ¡La educación no se vende, se defiende! ¡La educación no se vende, se defiende! ¡La educación no se vende, se defiende!